¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 12.021 de hoy, 4 de agosto de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchante, el juego preferido por los antioqueños. Cómpralo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. El número ganador es el 4, 6, 6, 9. Repito, el número ganador es el 4669. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche! ¡Gracias!